Sé que es difícil, sé que es algo que no esperabas en tu vida y que no estaba en ninguno de tus planes, pero si Dios lo puso en tu camino, hay un regalo y una gran bendición ahí esperándote. Dios nunca te va a dejar sola, siempre está a tu lado y aunque duela, aunque canse, aunque tenga efectos secundarios, tu vida se va a salvar si tú te apegas a las recomendaciones de los doctores y síguete en la mano de ellos. El médico de médicos es Dios y Él puede ir guiando todo tu proceso si tú tienes fe. La fe es lo más importante en ese proceso, la fortaleza viene de Dios y podemos encontrar en nosotros mismos esa fuerza que solo viene de tomarte de la mano de Él. No todo está perdido, hay esperanza, como me dijo mi cuñado, no relacionemos cáncer con muerte. La ciencia ha avanzado un montón, yo he sido testigo de eso, he pasado por varias situaciones y la ciencia me ha ayudado un montón. Y agárrese de Dios, tómese de la mano de Dios, que Él es el único que le va a dar la fuerza. Una, que siempre nos hagamos nuestros chequeos, porque al hacerlos es el primer paso de amor hacia nosotros y que la vida es el tesoro más grande que tenemos y a veces lo dejamos por andar corriendo hacia el súper, a otro lugar y tenemos que amarnos, tenemos que amarnos para cuidarnos. El miedo tenemos que eliminarlo de nuestras vidas y ver todo en pro de amor, de recibir, de querernos y se puede salir adelante, se puede. Si hay efectos secundarios con el tratamiento, sí, pero también si somos positivos salimos adelante y vivimos una experiencia maravillosa que nos llena de amor y lo vemos ya como un regalo, que hemos sido elegidas por el cáncer, podríamos decir, para transformarnos y ser mejor. Que no tengan miedo para nada, que estemos en una actitud positiva, porque si uno se pone en actitud negativa y que qué me va a pasar, que me voy a morir, que no se logra nada, al contrario. Y saber que Dios está ahí y que Él nos va a sacar adelante. El Señor nunca nos ha puesto cosas que no aguantemos. Todo lo hemos soportado, lo hemos superado y yo aquí estoy, mire, después de 25 años y sin imaginarme que iba a tener una quimio a los 66 años. Definitivamente les digo que esperanza hay, pero que definitivamente esta es una lucha permanente y que sí, la parte importante es que actitud tomamos ante las cosas que nos toca vivir. Eso es importantísimo. Entonces, por eso no paro y creo que no voy a parar nunca hasta que Dios permita que me llame a su seno, ¿verdad? Que no voy a parar porque yo sé la importancia de llevar ese mensaje que me ha tocado vivir para otros. Pues uno dice que las mujeres somos fuertes, que la belleza de la mujer no radica 100% en un aspecto físico. Las mujeres somos bellas y tenemos fortalezas y tenemos áreas maravillosas en nuestra vida y tenemos mucho que dar. Entonces, es animarse a eso, a encontrar la fuerza, la fuerza que tenemos adentro, a descubrir la belleza, a descubrir lo lindo de la vida y seguir adelante. El cáncer para mí, de verdad, y yo sé que mientras lo está pasando se oye feo, pero para mí el cáncer fue un regalo, lo vivo como un regalo. Y agradezco haber pasado ese proceso porque no tendría la conciencia de lo que es estar vivo sin haber pasado por ahí.